Ustedes saben que hay una criatura de 4 añitos que necesita una atención rápida, tiene una enfermedad muy grave, tiene que ser atendida en Barcelona, en España, y por eso la familia desesperada está buscando recursos. Estamos hablando de una atención permanente que es carísima para esta familia, que no pueden afrontar los medicamentos, además el viaje a España. Estamos allí con ellos, Yanina Méndez justamente nos va a contar el resto de la historia. Sí, Esteban, porque Ainhoa tiene 4 años y estamos con José, el papá, que está desesperado, y uno lo escucha un ratito y cómo no entender lo que le está ocurriendo. Ve a su hijita sufrir, está ya en una situación de tratamiento de cuidados paliativos, y es por eso que los vecinos lo están ayudando, quieren visibilizar la problemática de esta chiquita, cortando aquí la avenida Perito Moreno y De La Cruz, y preguntarte, José, cómo está Ainhoa ahora y cuál es la chance que le dan los médicos con este viaje que tal vez si ustedes hacen a España podría darle una posibilidad de vida. Nosotros hicimos la consulta, pero lo que pasa es que ya directamente haciendo la consulta ya nos están cobrando en euros, y nosotros no contamos con esa cantidad de dinero, porque acá los hospitales lo que dicen es que ya no pueden hacer nada. ¿Dónde la están tratando hasta ahora? Casa Cuna, fue la quimioterapia, hace 3 meses y medio fue la última quimioterapia, la derivaron a cuidados paliativos, y la verdad que nos están dando ibuprofeno y dipirona, nada más para los dolores. ¿Y la chiquita está sufriendo? Está sufriendo, está tirado en la cama, ya no puede mover las piernas directamente, no se puede mover por sí sola, la tenemos que llevar al baño, llora toda la noche, está con fiebre, y la verdad que nosotros no sabemos qué hacer. Vamos al hospital y nos dicen que le den ese medicamento y que volvamos en 3, 4 horas y se siente bien. Ella no está como para trasladarla, ir y venir, tiene dolor de cabeza, fiebre, náuseas, tiene un montón de... Lo que está necesitando ustedes para realizar el viaje es un aporte de la gente. Es un aporte de la gente, que nos ayuden, una solución, o por lo menos si no hay una solución para la enfermedad de ella, que nos brinden algo para que la nena esté cómoda, porque lo que está viviendo ella es inhumano. Es un calvario verla todos los días sufrir, llorar, nos pone mal a toda la familia, a toda la gente que la quiere, la verdad que los agradezco a todos los que están haciendo. Es increíble ver cómo todo el barrio te está apoyando en este reclamo, ¿no? Todos conocen a Inoa, a la familia, y nadie soporta ver sufrir a una criatura inocente en estas circunstancias. Exactamente, aparte es una criatura que desde muy chica, desde el año y medio ya le detectaron el tumor, ya lo venció una vez, le volvió a salir, y es una guerrera, porque hay días que no puede caminar, vuela de fiebre, no se puede levantar, y hay días que se levanta y está bailando. Entonces la verdad que nos da fuerza para seguir a todos. Para conocer un poquitito más, ¿dónde en Barcelona ella tendría la chance de poder tratarse? Mirá, la dirección exacta la tengo en e-mail, la tengo en el teléfono. Es un hospital que podría tratarla de acuerdo al tumor que ella padece. Especialista en el tumor que tiene ella, que se llama neuroblastoma. Es la única esperanza que tenemos, o si no, como les digo ya, si no hay una esperanza, por lo menos que le den una oportunidad para que ella esté bien, porque esto es inhumano tenerla en una cama así. Gracias, José. Nos vamos con la imagen de Ainhoa, que está aquí con este reclamo tan contundente que hace la familia. Nadie puede ver sufrir así una criatura en tratamientos paliativos, con un tumorcito en la cabeza, y la chance que hoy ellos consideran es la de este viaje a Barcelona, que podría darle la posibilidad de vivir un poquito mejor. Así que, aquel que pueda aportar para esta familia, y con el aplauso nos vamos y con el cariño que ellos merecen, y ojalá muchas almas caritativas que puedan ayudarlos lo hagan lo más pronto posible. Muy bien, sí, efectivamente, seguramente va a ser así. Y como creemos en el aporte solidario de mucha gente, estamos justamente en pantalla mostrando el equivalente al CBU, que es más sencillo de recordar, alias basto antena topo, basto.antena.topo. Allí justamente podés realizar tu aporte para que Ainhoa sea atendida en Barcelona. Hacemos la pausa, ya regresamos.